Una historia para esta comunidad y para el distrito de Ocubire, haciendo una inauguración, la primera irrigación en el distrito de Ocubire de Canal Revestido. Yo creo que esto va a quedar una huella de las autoridades que el día de hoy lo están cumpliendo el compromiso, lo que se ha podido planificar. Ha sido de mucho tiempo, como dicen, una anécdota de 32 años de lucha. Pero hoy día, esta gestión de este gobierno se ha hecho una realidad y nosotros, como usuarios, como campesinos, estamos muy alegres y muy satisfechos con la ejecución de este proyecto del gobierno regional. Más de 800 productores de las comunidades campesinas de Tupajamario II, Caicho y Cerro Minas en el distrito de Ocubire, provincia de Lampa, se beneficiarán con el sistema de irrigación Caicho-Cerro Minas, que el último sábado fue entregado por el presidente del gobierno regional de Puno, Mauricio Rodríguez. Esta obra hidráulica fue ejecutada por el Programa Regional de Riego y Drenaje ProRibre del gobierno regional de Puno, con un presupuesto de 5.794.120 nuevos soles. La obra comprende la construcción de una bocatoma cuyo caudal de captación será de 0.4 metros cúbicos por segundo de aguas provenientes del río Chacapalca, que serán distribuidas a través de 18 kilómetros de canales de regadillo. Más de 520 hectáreas de cultivos de panllevar serán irrigadas con este sistema de riego. Mauricio Rodríguez señaló que en el marco de la política del gocatoma, gobierno del agua, emprendida por su gestión regional, se ha incorporado a riego a más de 17.000 hectáreas de cultivo al riego y se proyecta además la construcción de una mayor cantidad de sistemas de irrigación y represas. Y hoy tenemos la satisfacción de decirles, hermanos, misión cumplida. Y cumplimos a nuestro pueblo porque por aquí empieza el desarrollo, por aquí empieza la inclusión social. Este es el momento en el cual podemos reconocer cómo en medio de este frío, en medio de estas alturas, la nieve, la granizada, lucha este pueblo por el desarrollo. Y lucha este pueblo con coraje, con valentía, con responsabilidad. Y eso es lo que nosotros premiamos cuando realizamos esta obra.